Música Buenas noches, nuevamente en las cámaras de HR. Luego de este receso invernal que tuvieron los docentes, los alumnos. Y bueno, nosotros también en la delegación nos tomamos unos días. Así que por eso cortamos un poquito este programa. Pero ya estamos de nuevo en esta pantalla. Agradeciendo su presencia del otro lado, como siempre. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar presentando trabajos esterilizados o talleres que hemos hecho en distintas escuelas de nuestra localidad, de Villa Huidobro y de Ítalo. Bueno, en primer lugar vamos a ver una nota y mientras escuchamos a tres personas que han venido desde Córdoba. Que es un grupo de murga, un taller de murga que trajimos más precisamente por el Día del Cooperativismo. Y ese mismo día que fue realizado por el Centro Educativo UOWAS en Huincarnancó por la tarde. En la mañana estuvimos en el Centro Educativo Benjamín Dupont de Ítalo compartiendo estas propuestas que nos traen esta gente desde Córdoba. Y que realmente son muy lindas. Son cosas que por ahí en las escuelas se hacen o en otras no. Algunos conocen del tema o otros todavía no lo han trabajado. Pero bueno, era una propuesta que se trajo y que bueno, estuvo buena compartirla en dos centros educativos. Y el Centro Educativo UOWAS además, con motivo de esto del Día del Cooperativismo, que tiene una cooperativa escolar con mucha antigüedad. Y que trabajan junto a todas las otras cooperativas escolares con el apoyo de la Cooperativa de Electricidad de Huincarnancó también. Bueno, compartimos esa tarde con este taller de Murga. Así que bueno, mientras vemos las imágenes de lo que ocurría en los dos centros educativos, escuchamos lo que nos dicen los tres protagonistas que vinieron en esa oportunidad. Bueno, la parte mía es la parte de percusión que tiene que ver con ensambles de sonidos, con los instrumentos creados por los chicos o bien con simples tachos de pintura o de helado, o lo que sea que se pueda tocar como percusión. Bien. Tu parte, Mariana. Bueno, nosotros lo que hago es dedicarme a hacer los cuplés. En la Murga los cuplés son muy importantes porque es lo que es la voz del pueblo, ¿no es cierto? Se toma una música popular, se le cambia la letra y se toma una temática o una problemática de la zona, ¿no es cierto? Porque la Murga tiene como característica denunciar y ser la voz del pueblo. Entonces hicimos a la mañana en Ítalo sobre el bullying y a la tarde sobre el cooperativismo y realmente lo pasamos muy linda. Bueno, Eugenia. Bueno, conmigo los mismos chicos fuimos rotando y trabajaron la parte de la expresión corporal. En la Murga la expresión corporal es muy importante porque es ahí, es como que la rebelión del pueblo, como que expresa esa necesidad que tienen a través del movimiento y de la danza, expresar lo que el cuplé significa. Entonces hicimos un ensamble a través del movimiento del cuerpo y con pasos de danza, coreográficamente armados, y fue fantástico, 450 chicos que iban al unísono junto con la percusión y junto con el cuplé. Bien. Excelente, salió. Gracias por invitarnos. Bueno, contame un poquito tu trayectoria, después vamos a seguir con Mariana y Raúl también. Bueno, yo hace más de 30 años que doy danza, tengo 50 años y doy todo tipo de danzas internacionales y hacemos seminarios en diferentes zonas. Bueno, gracias a mi maestro Daniel González, nosotros trabajamos y trabajamos todo lo que sea expresión corporal y respetamos el folclore de cada país, de cada pueblo, entonces al trabajar el folclore armamos coreográficamente las danzas de cada pueblo. Bien. ¿Siempre estuviste en nuestro país o también tuviste experiencias internacionales? Sí, sí, sí. Tenemos un ballet de danza, Bailarines Unidos de Córdoba y viajamos por muchos países, gracias a Dios. Nosotros viajamos por toda la Argentina también y aprendemos mucho, de cada lugar se aprende muchísimo y se incorporan las danzas siempre y cuando respetando la base, la cultura del pueblo, ¿no? Y gracias a Dios es un grupo maravilloso que venimos trabajando tres veces a la semana, casi cuatro horas de ensayo y representamos diferentes países como la India, como la Polinesia, como Italia, Sudáfrica. En los eventos de las colectividades prácticamente presentamos nuestro trabajo que hacemos todo el año junto con los profes de teatro, porque la danza necesita de la expresión y de los profesores de teatro y necesitamos de lo que es la percusión porque vivimos de... es un ensamble. Entonces, gracias a Dios es muy buena la comunicación que hacemos. ¿Has tenido experiencias con alguien de renombre internacional también, por ejemplo? Sí, sí, sí. Tomamos seminarios permanentemente con grandes bailarines como Julio Boca, como Eleonora Casano, además de otros grandes bailarines que tenemos en Córdoba. Gracias a Dios vamos por todos lados donde... Aprender es fundamental, el día a día para poder aplicarlo a la danza. Es muy importante. Y comentabas, puede ser que bailaste con... Sí, bailamos con Conjedón, la danza del fuego allá hace muchos años y también trabajamos en la cárcel de mujeres, ayudando y aprendiendo a salir de todos esos problemas a través de la danza, se puede recuperar gente. En la cárcel de mujeres, en el sector de mujeres con niños, es un trabajo maravilloso y entre tantas cosas que hacemos, trabajamos con los adultos, con los niños, o sea, un ensamble, la danza es para todo el mundo y cura el alma. Bueno, Mariana, tu experiencia no solamente es hacer esta parte en el taller de Murga, sino que también hacen otros talleres. Nosotros hacemos talleres de teatro, talleres de clown, somos payasos, somos actores, bailarines, músicos. Bueno, llegamos al arte, digamos, y trabajamos con el arte popular muchísimo. Nos parece muy interesante esto que decía Eugenio, el concepto de que todo el mundo puede bailar, también todo el mundo puede actuar. Porque realmente es la expresión que te sana, que te salva, que te saca de las cosas, por ejemplo, de los lugares marginales y de las cosas feas que tiene la vida, te transforma, es transformador. Nosotros tenemos una compañía que se llama Teatras y Magia, junto con Daniel González, que acabo de nombrar ella, y con Raúl. Bueno, ahí hacemos obras de teatro para niños, que ahí usamos, utilizamos la técnica de clown y de mimo. Hacemos obras de teatro para adultos, hacemos, bueno, nuestro compañero Daniel tiene un estándar muy bueno. Evita, hicimos hace poco. Hicimos Eva el año pasado. Tenemos obras que tienen que ver con mensajes sociales, hacemos obras sobre el cordobazo. Recuperamos, digamos, la memoria, también con Eva. Tenemos todo, somos expresadores populares, diría yo. Raúl, ¿qué podés contarnos vos de tu trabajo? Bueno, básicamente mi formación es de teatro de clown. Soy mimo también. Bueno, hace años toqué en una murga que funcionaba en San Vicente, en Córdoba. Y me fui por muchas razones, digamos, como la cuestión de que yo quería crecer dentro de un montón de ramas artísticas. Y bueno, y desde que comencé a trabajar con teatros y magia, me siento que fui como hacia adelante, o sea, no solo, como dijo Mariana, el teatro para niños, teatro social, sino también en muchos otros caminos, a nivel creativo, por ejemplo. Somos autores de nuestras propias obras, escribimos y prácticamente hacemos todo, digamos, producimos, escribimos, cortamos las entradas, barramos el teatro, ponemos las luces, hacemos la prensa, maquillamos, todo, digamos, pasa por nuestras cabezas y, bueno, y contamos por ahí con la suerte de que nos contratan desde las diversas entidades de Córdoba, ¿no es cierto? Y bueno, eso también facilita mucho el camino, digamos, la cuestión, digamos, económica. Pero básicamente es eso, digamos, como que vamos a un barrio privado, como vamos a un barrio muy humilde, como vamos a una plaza o un teatro chiquito, grande, y es como el agua que se va moldando hacia cualquier cosa, ¿sí? Bueno, luego de escuchar todas estas palabras de quienes fueron los encargados de este taller de Murga, y de ver las imágenes de los distintos momentos y de las caritas divertidas y las caritas de entusiasmo que se veían en los niños, vamos a hacer un breve corte y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, en el día de ayer estuvimos en la localidad de Villa Huidobro, donde la escuela Juana de Chely presentó un pequeño cortometraje que se ha trabajado durante el año y que realmente es muy lindo el trabajo de alumnos de segundo grado, sobre el tema de la convivencia, del buen trato, y que realmente son cosas y valores muy importantes para trabajar, y a través de dos pequeños videos los alumnos trabajaron y con un títere, bueno, realmente un trabajo muy interesante y algo que muestra lo que hace la escuela pública, lo que hace un docente en la escuela pública, y creo que es muy importante mostrar todo esto, porque a veces no se ve todo lo que la escuela hace por dentro. Es un trabajo que si bien concluye con esto, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, y el trabajo es importante porque están los niños involucrados, así que con los docentes obviamente, más la comunidad educativa. creo que fue una jornada muy linda, muy importante, y bueno, vamos a escuchar de qué se trató y a ver algunas de las imágenes que también trajimos de este evento. Gracias por acompañarnos, les doy la bienvenida a que vamos a compartir un trabajo que han hecho los chicos de la Escuela Chely de segundo grado, ¿sí? Algo muy lindo, palabras y miradas que unen, ¿sí? Qué bueno esto, palabras, las palabras, aprender a usar las palabras, ¿sí? A hablarle bien al otro, a hablarle, y las miradas, esa mirada de yo te acepto, yo te quiero, ¿sí? Ahora les doy la bienvenida otra vez y les voy a dar la palabra a los protagonistas. Muchas gracias. La escuela como espacio de encuentro nos convoca con fuerza a construir en cada sujeto y en cada comunidad las disposiciones y posicionamientos democráticos que necesitamos para vivir juntos. Y este tiempo histórico presenta la demanda y el desafío de habilitar el lugar de esas voces y presencias plurales. La convivencia es una construcción colectiva de la cual somos responsables todos los actores de la comunidad educativa, por lo que consideramos fundamental el trabajo en equipo como práctica para el cambio y la participación en su construcción cotidiana. Primeramente vamos a compartir dos cortometrajes de dibujos animados que nos invitan a reflexionar sobre el diálogo, la importancia de la comunicación y el poder del buen trabajo en equipo. A continuación, la producción de los alumnos de segundo grado. Palabras y miradas que unen. Su contenido se puede sintetizar en el pensamiento de Osvaldo Krasmaski en El árbol azul que expresa. La realidad del grupo no es la suma de las realidades individuales, sino una nueva realidad. Si el grupo funciona correctamente, potencializa a los individuos que lo componen, los enriquece y los proyecta socialmente. El grupo es un espejo. Al finalizar, la docente residente Antonella Juárez, a cargo de la narración del cuento, todo cabe en un jarrito de Laura de Betache. El proyecto se convenza. El proyecto de Radio Juana. Nos ponemos en acuerdo para convivir. La matriz de Radio Juana. La matriz de Radio Juana. La matriz de Radio Juana. Se ven de Ring. El proyecto de Radio Juana. El proyecto de Radio Juana. Las影片 de Radio Juana. Los شigh鉄, Policacionalizar a la historia de Rosario Juana. Running práctica de Luana. Lo actualizo para серcibelo. Nuestro proyecto de Radio Juana. Fuerza Armando. ¡Gracias! 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 ¡Estoy de bijwl! ¡Gracias! 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 ¿Estas? ¡Gracias! 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 Ahora, ¿cómo se sintieron cuando hicieron este cortometraje? A ver, Juan... ¡Bien! Me sentí bien ¿Te sentiste bien? ¿Algo más? Me sentí bien cuando empezamos a hacerlo Por eso me sentí bien, porque no sabía que iba a conocer esto Cuando empezamos a hacer este cortometraje El cortometraje Ahí me sentí bien cuando dormí dentro mío Haciendo todas esas cosas ¿Qué sabe? Yo también me sentí bien cuando Yo también me sentí bien cuando A mí me gustó la parte cuando A mí me sentí bien cuando A mí me sentí bien cuando A mí me gustó En el final Ahí, zapate Gracias Me gustó esa parte ¿A mí me gustó esa parte? Me gustó más cuando hice la party con el títere. Me gustó más cuando hice la party con el títere. ¡Suscríbete al canal! Un agradecimiento y el más grande y el abrazo para los protagonistas que comprendieron que en el convivir diario el grupo es un espejo y a sus padres por su compromiso y acompañamiento. A la señora directora que confía día a día en sus docentes. A la Municipalidad de Villa Huidobro por ceder este espacio. Cada vez que las instituciones lo requieren. Al señor Intendente para apoyar y contribuir ante cada idea en pos de mejorar la educación de nuestros niños. A la Secretaria de Cultura, Janina Domínguez, por su tiempo y disposición. Y Pablo, que es de gran ayuda en el uso de las TIC, encargado de dar forma y cierre a nuestro proyecto para publicitarlo. Realmente me hicieron emocionar. Yo que fui viendo el trabajo que hicieron ellos todos los días. El cine de debate, lo del títere, cómo juzgaban, cómo se ponían en el lugar del otro. Estoy muy orgullosa, muy orgullosa de ustedes. Y otra vez agradecerles que nos hayan acompañado. Agradecerle a la señora Liliana, señora inspectora que nos ha acompañado, a las chicas del WPC y a toda nuestra comunidad. Gracias por haberse acercado a compartir este momento con nosotros. Bien. Mucho trabajo, como verán, en las escuelas del departamento. Tratando de mostrar lo que se hace. Y realmente felicitar a todos los docentes por todo lo que dejan en las escuelas. Por su paso y que al paso de los años realmente uno que también ha estado y ha sido parte de esto y sigue siendo, si bien desde otro lugar, el reconocimiento a veces encontrar a exalumnos que ahora son colegas. O sea, realmente es emocionante. Se ve que dejamos huellas que son buenas y que al pasar del tiempo nos damos cuenta del trabajo de hormiga que uno va haciendo y que todo lo que uno siembra a la larga se cosecha. Así que bueno, yo me despido hasta un próximo programa donde seguiremos mostrando quiénes somos, qué hacemos en WPC y quiénes somos y qué hacen las escuelas del departamento general Roca. También a veces mostramos las cosas que se hacen desde la Junta Ejecutiva Central de WPC. Así que agradecer y nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!